La estación aquí a puertas de escasa de gobierno, ¿cuál es el motivo? Bueno, nosotros tenemos un pacto con el gobierno que se dio hace varios tiempos atrás, un año atrás, que el gobierno cumplió, no se le dio solución hasta el día de la fecha, se alcanzó de despedir de la audiencia, despedimos al municipio un plan social al cual la gente necesita la asistencia del gobierno inmediata, que pinte escasos recursos, que es muy bien, no despedimos vueltas, no queremos pujolos, no queremos pujolos, no queremos pujolos, no queremos nada, que sea real, creada por el gobierno. ¿Estamos hablando de qué gente, de qué centro de la ciudad? La mayoría de zona sur, toda casi todos los días, Omelia, Virgen del Valle, Santa Marta, Montecrito, todo barrio, en el caso de la Escucha, en el caso de la gobernadora, tiene conocimiento, y tiene a pasados vistas con el ministro de los días. Dentro de lo que es, bueno, en estos momentos está manifestando aquí a casa de gobierno, si no tiene respuesta, ¿qué van a hacer? Comparemos una campaña, veremos en este lugar, nos residiremos en una asamblea de toda la gente, y vamos a decidir una campaña en cualquier parte de la provincia, pero de acá no se vamos hasta que ellos nos dieran a contestar. ¿Hasta el momento nadie del gobierno se ha acercado para hablar con ustedes? Hasta el momento no tenemos respuesta, no hemos sido decididos por nadie, y vamos a continuar con estas manifestaciones, si es posible todos los días, hasta que la Escucha Gobernadora entienda que ella está puesta en la casa de gobierno por el pueblo, no porque ella eligió la banca. Acá el gobierno, la gente que está acá, votó para que ella sea ella. Ahora es ella que venga a la cara para que la gente tenga que tomar. ¿Qué cantidad de familias son las que están aquí? A ver, dos citas por la gente.